Buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad que hace presencia a través de Enlace Noticias, comentándole que me encuentro en la central de la Policía Nacional del Departamento del Magdalena Medio, donde aquí pues daremos a conocer lo que fue el suicidio de una menor en el día de ayer. Para ampliar esta información tengo al Mayor Carlos Ardila, quien nos contará acerca de esta noticia. Muy buenas tardes Mayor y bueno cuéntenos acerca de lo que sucedió en el día de ayer. Buenas tardes, indicarle a toda la comunidad acerca de este lamentable caso en donde la Policía Nacional es alertada por medio de las líneas únicas del cuadrante acerca de un hecho lamentable de una joven de 17 años que se quita la vida al interior de su residencia. Es así como se acude de manera inmediata en compañía de unidades de la SIJIN adscritas al Departamento de Policía Magdalena Medio, se realizaron todas las diligencias de inspección técnica cadáver y en labores de vecindario e indagaciones con los familiares, encontramos que los móviles de este lamentable hecho fueron a causa de depresión. Su compañero sentimental o su novio se había quitado la vida también el día 16 de marzo del presente año arrojándose del puente Guillermo Gaviria que conduce al municipio de Yondó. Es ahí donde se genera la inspección a cadáver y se adelanta también la investigación por este hecho y también se ordena a la Policía de Infancia y Adolescencia para que adelante campañas de impacto para prevenir que nuestros jóvenes lleven a tomar estas fatales decisiones a causa de la depresión. ¿Cuál es el mensaje que envía la Policía Nacional frente a este? Pues primero que todo la Policía Nacional lamenta de manera profunda estos lamentables hechos en donde jóvenes menores de edad toman esta decisión, envían un mensaje también a los padres de familia y a todo el seno de la familia para que le prestemos mucha atención, amor, apoyo a los jóvenes y que cuando tengamos algún signo de depresión pues acudamos a las autoridades competentes y por supuesto a las autoridades de la salud para que atiendan este caso de manera oportuna. Recordarles que en inmediaciones del hospital regional se encuentra allí el puesto móvil del hospital San Camilo en donde están unos profesionales de la psiquiatría también para que puedan atender estos casos por medio de urgencias. Gracias Mayor por acompañarnos en esta emisión y bueno esta es la información que desde la central de la Policía de Magdalena Medio daremos a conocer a ustedes. Sigan ustedes con más información en estudio.